Nacex, empresa líder en mensajería y paquetería express y Algetoner, especialistas en muebles de oficina, patrocinan este partido. Saludos de nuevo desde el Estadio Nuevo Mirador. Comienza el segundo periodo, segundo tiempo de esta 17ª jornada de Liga 0-0. Finalizó el primer periodo, hubo oportunidades para que el partido hubiera tenido algún golito, sobre todo del lado cadista, que ha tenido 3 o 4 de verdadero peligro. Algunas porque Romero lo hizo muy bien y otras porque el poste también ayudó. El caso es que finalizó 0-0 y Algetiras tuvo dos. Una en la que todo el mundo coincide, además en el descanso no se ha hablado de otra cosa que no fuera la circunstancia tan curiosa que fuera de agarrar el portero al jugador de Algetiras. Vamos, penalti claro, según decía Javi y todo el mundo lo dice igual, Javi, que tú. Esa y otra que tuvo en el 15, tras el córner, pero sobre todo la del penalti. Sí, bueno, todo el mundo lo dice clarito. Eso es penalti y expulsión, que no solamente es el penalti. Claro, y con lo que ello conlleva, ¿no? Jugamos, ¿eh? La jugada. A ver ese balón al final. Ernesto ahí cayó haciéndose daño. Va a haber cartulina, ¿eh, Javi? Sí, sí. Sí, parece que ya por fin empieza a haber también los jugadores del Cádiz amonestaciones, ¿no? Pues la ha enseñado, yo creo que es para el número 11. Vamos a apuntársela al jugador Vallejo. Primer minuto en el 46 de partido, en el 1 de la segunda parte, como quieran decirlo. Falta sobre el Cádiz en contra, que va a sacar... Bueno, es muy lejano, ¿no, Javi, para tirar desde ahí? Sí, yo me imagino que buscará un centro para que algún compañero cabece ahí, ¿no? Yo creo que va a ser uno de esos centros chut, que se le llaman, con rosquita, como la da Mené. Perfecto, el balón le tocó un jugador del Cádiz. La bola sigue todavía por ahí. David. David la pudo bloquear, se quedó con ella. El esférico sigue siendo del conjunto cadista. La hecha abajo. Mané. Oh, y ese balón se quedó cortito. Iba de estilo de Pablo, pero al final se marcha Vallejo. Muy activo este jugador, el capitán, que tiene ese balón al vértice del área. Ojo, muy bien ahí Salas sacando el esférico, aunque sea córner, pero había mucho peligro en esa jugada, Javi. Sí, una jugada que nos había cogido ahí un poco a la contra, ¿no? En esa pérdida otra vez de balón del Algeciras y, bueno, saqué de esquina a favor del Cádiz B. Dos equipos que se parecen muchísimo. No es casualidad que estén primero y segundo. Incluso sistemas muy similares los de José Antonio Asián y Mere. Por cierto, José Antonio Asián, que está por ahí escondido, pero está expulsado después de la jugada que protestó precisamente de ese penalti no señalado. Vuelve a ser. Bola para Mané. Hacia adelante. Corre con ella. Pablo Ganet. Sí, tiene que frenarse y esperar a alguien. Lo hace precisamente Ernesto. El centro no fue tan bueno tampoco de Ernesto, aunque le vuelve a caer a Ganet. El ecuatoguineano que se la pone Berlanga. Al público el murmullo porque busca, quiere más de su equipo. Albertito. Sobre Ayala. Entró con todo ahí Momo. Y la mandó directamente a banda. No ha habido cambios, ¿no, Javi, en este intercambio? No. Siguen los 11 jugadores en cada equipo y, bueno, me imagino que a lo largo de esta segunda parte realizarán los cambios. Cae la tarde ya aquí en el nuevo mirador. Ya sabe, empezó a las 5 de la tarde este partido. Pero estamos metidos en una época en la que en este ya diciembre, a eso de las 6 y media, será noche, bueno, y antes también. Noche absoluta. Vuelve a ser. Bola para el Algeciras. La toca ahí el jugadorito. Quiso prolongar ahí, pero no encontró a nadie. Y ahí hay muchos jugadores, demasiado. Sabe quién la echa abajo y quién controla esa pelotita. De momento, Ernesto. Disparo lejano. Entre el portero y el poste. Porque de verdad que podía entrar, ¿eh? Sí. Buen lanzamiento de Ernesto, que no se lo pensó. Y el portero del Cádiz B, que tuvo muchos problemas ahí para retener el balón. Porque dio en el poste y, bueno, pudo haber sido el primer gol de la Algeciras. Bueno, pues susto en la portería del Cádiz B. En este minuto 3. Ya estamos en el 4. En este encuentro, décimo séptima jornada de liga, ya hemos dicho que el Algeciras jugará, bueno, para finalizar el año, todavía dos partidos. Pues uno tendría que jugarse el 6. No va a ser así el de Lucena, el que sería el inmediato, el siguiente a este. Romero está seleccionado por la Andaluza y, por lo tanto, el equipo tendría que jugar el día 20 en Lucena, 8 de la tarde. Por cierto, me ha contado la historia uno de los miembros de la Peña La Bufanda. Bueno, la historia, que tenían contratado hotel, tenían contratado una excursión larga, muy larga, para hacer noche en Córdoba el día anterior. Por aquello de ser festivo y tal y cual. Nada, se les ha chafado la excursión porque todos en general pensábamos que iba a haber jornada el día 6. Así estaba programada, pero las circunstancias son otras. Ojo, está Pablo para disparar. Se la preparó tanto que le dio tiempo a reaccionar a la defensa, ¿no, Javi? Sí, podía haber que haya dejado la ventaja, porque había una falta clara al delantero del Algeciras en esa jugada. Pero, bueno, al final Pablo Ganes no pudo, como bien dice, darle a ese balón para poder golpear a portería. Pues el esférico sigue siendo de los amarillos, de los cadistas. Este Cádiz ve y se mantiene en el liderato por este resultado. Por lo tanto, le viene bien. Tendrá que hacer algo más el Algeciras si quiere sobrepasar en la clasificación al conjunto algecirista. Seis minutos, segunda parte. Recuerden, 0-0 en el marcador. No se mueve en este partido de liga. Partido muy esperado por muchos. De hecho, se nombró y así ha sido medio día del club. Que era un encuentro deseado. Bueno, pues otra falta que pita y que enfada al público. Ojo, que saca rápido. El Cádiz se queda solo ante Romero. Parecía que se quedaba solo. ¡El disparo! Y balón que se marcha afuera. Lo que ha fallado ahí Vallejo, porque ha sido una oportunidad de oro. Que están varios con los brazos en la... Con las manos en la cabeza. Brazos en alto, porque... Qué jugada, qué peligro llevaba ese balón. Otro sustito, por lo tanto, en la portería de Romero han sido rápidos a la hora de sacar, a la hora de pillar descolocado al conjunto de Asián. Y ese balón ahora arriba, se marcha desviado y arriba en el remate del Cádiz B. Estamos en el siete y medio. Segunda parte, cero, cero. El conjunto de las que cienas... Que sigue... Luchando por robar esa bola que de momento lleva el conjunto cadista. Va a tocarla Sergio. Ese jugador que se apoya en su compañero Jordi Tour. Para... Selt. El esférico es de los amarillos que avanzan metros. Otra nueva opción por la derecha, vamos a ver. Bola suelta, menos mal que ahí se... Organizó la defensa para... Sacar, aunque ahora rápidamente pierde y el público se enfada por ello. El esfado ante esa opción en la que... Los amarillos de nuevo llevan más tiempo el balón en su poder. Estamos... En esos instantes en los que se juega poco, muy poquito. Y a la que cienas empezó los primeros compases bien, pero ahora... Bueno, juego interrumpido. Incluso tiene que saltar las asistencias para ver lo que ocurre. Es Pablo de Castro, el que está en el suelo y esperemos que no sea nada. Pablo de Castro, que ya hemos dicho, tuvo una lesión. Precisamente fue aquí en el estadio nominador. Hace ya de eso, al menos mes y medio, la recuperación ha sido efectiva, pero... Cuando se llega a la competición, cuando se llega a esos momentos en los que hay que tensionar al máximo, a veces las cosas no salen, ¿no? Y te puedes volver a lesionar. Sí. Me parece que va a tener que cambiar un jugador, ¿eh? Otra vez se ha hecho daño Pablo. Va a tener que saltar. Un compañero va a ser el número 12, Josemi. Pues entra, por lo tanto, Josemi, el número 12. Sale el 3. Que es Pablo de Castro. Lo peor va a ser la lesión. No me cabe duda que el pobre Pablo estará enfadado también porque se ha roto nuevamente. Después... ¡Uf! ¡Ojo, eh! Entrada muy fuerte ahí. Muy fuerte. En la que Albertito se recupera, pero... Quizás se haya hecho daño también. Cádiz, pese a ser un equipo de jugadores jóvenes y juega fuerte. Con contundencia y... Hemos visto varios choques en los que se ha resentido más de un jugador del Algeciras. Vuelve a sacar... El conjunto... De José Antonio Asián. Está en el banquillo, pero por detrás. En realidad, que no lo está viendo el árbitro. Está ahí en una zona donde le permiten estar, pero no hacer mucho ruido. Ya saben que está desde el minuto 27 de la primera parte, Javi Viso como entrenador. El primer entrenador de este equipo. Bueno, pues sigue jugando el conjunto del Algeciras. Lo hace... Hacia adelante el Cádiz, que va a sacar rápidamente. Y el esférico, que sigue siendo... De los amarillos, que son los que van a tener una nueva opción para atacar sobre la portería de Romero. Era una jornada en la que decíamos anteriormente que también se había tenido una distinción especial para la Policía Nacional, también para la Guardia Civil. En definitiva, para esa equiparación, para esa justicia salarial que llaman. Y en la que, bueno, la oficina de fútbol ha querido tener los primeros compases unos instantes. Para hablar de ello. Un segundo, vamos a ver este balón suelto. En el que el Cádiz se mete de nuevo hasta el mismo punto de penalti. Sacó la defensa. Y ojo, porque la caída ahí sí se ha podido hacer daño. Momo, al menos la caída fue aparatosa, ¿eh? Muy aparatosa. Se enfada el público con esta circunstancia. Bueno, pues, sobre ese caso que estábamos hablando anteriormente, un segundito solo, mientras que el juego está en una posición de no mucho peligro. Hoy la oficina tiene un detalle con vosotros. Justicia salarial, equipación ya, es algo que, bueno, se habrá gustado, ¿no? Que la oficina se haya tenido ese detalle. Hombre, yo primero voy a presentarme, soy David Gómez, y portavoz de Juchapol aquí en la provincia de Cádiz. Y lo primero, lo primero, transmitir el enorme agradecimiento por parte de nuestra asociación a las dos directivas y a los dos equipos de fútbol por hacer esto posible, por darnos la oportunidad de llevar nuestra reivindicación a todos los ciudadanos y a todos los asistentes al partido. Bueno, pues ese ha sido un detalle que ha tenido Algeciras, como también lo tuvo... Ojo, vamos a ver, ese balón... ¡Peligro! La portería muy cerquita, el disparo del Algeciras Club de Fútbol. Bueno, que decíamos que, bueno, que es una forma también de haceros ver que suene este asunto que todavía, bueno, pues está sin solucionar, pero que... Para nosotros, aunque esté sin solucionar, como bien dices, muy importante estas muestras de apoyo, muy importante notar al ciudadano que, bueno, el cariño se percibe tanto en redes sociales como por la calle. Ya podemos percibirlo a raíz de Cataluña, ¿verdad?, que nos ha catapultado un poquito en esas relaciones tan positivas con el ciudadano. Y, bueno, que simplemente es una reivindicación de hace 30 años, casi, y que creemos justa, porque nuestro mensaje es muy claro. Mismo trabajo, mismas condiciones, mismos horarios, creo que es obvio que tenemos que tener el mismo salario. No estamos pidiendo ser más que nadie, simplemente queremos igualdad y equiparación. Pues dicho queda, muchas gracias, suerte. Ahí iremos comentando... Muchas gracias a vosotros. ...todo lo que ocurra. Gracias por estar aquí, por venir con nosotros también a la cabina. Ha sido un placer. Y nada, estaremos informándoles. De hecho, lo hacemos en nuestros servicios informativos de la casa, de donde acercinas, sobre este asunto, ¿no? Pero también hoy que nosotros queríamos darle esos segunditos a ellos, su participación, porque han sido protagonistas en el comienzo del partido. Y lo están siendo, ojo, durante todo, porque allí tienen su pancarta, porque están muchos compañeros de la Policía, de la Guardia Civil, Policía Nacional, en definitiva, de las Fuerzas de Orden Público. Bueno, pues nosotros continuamos, siempre lo hemos hecho, con el fútbol, con este Algeciras Club de Fútbol, que de momento mantiene, después de 15 minutos, el partido con el 0-0. Javi, no sé qué tiene que hacer el equipo para cambiar algo y marcar ese golito. Pues, desde mi punto de vista, jugar más por la banda, ¿no? Y, ojo, que ha habido falta ahí a Sabot de la Gestir ahora y tener más llegada al área contraria, ¿no? Sobre todo, y que en algunas de ellas, pues, podamos meter el gol que nos de los tres puntos. Yo creo que está jugando fuerte el Cádiz, ¿eh? Estaba yo pensando que están entrando con, bueno, la palabra agresividad no me gusta, pero sí con contundencia, ¿eh? Y algo de dureza también. Por eso, vamos a ver, solo han visto una cartulina, pero la verdad que ha podido señalar alguna más el colegiado de este partido, el sevillano Manuel de los Santos Mellado. Saca Pablo Canet, el más alto Vallejo, perdón, el más alto que es Momo, ha sacado de cabeza. Hemos podido ver que está el míster ahí en el palco, ahí. Cuando se mueve de nuevo el Cádiz ahí en su área sacando la bola. Bueno, el míster se ha movido por todos los sitios, ¿eh? Ojo, vamos a ver que Vallejo tiene otra oportunidad. ¡Clara! El balón cruzado a punto, a punto, a punto. Este jugador es que es muy bueno, ¿eh? Este número 11. Y si veo, parece que ha entrado Josemi, ¿no? En este inicio de segunda parte. Sí, bueno, ahí en ese momento estabas tú con la lesión de Pablo de Castro. Pero ha hecho que Josemi entre en el minuto número 10, minuto 10 de segunda parte. Mucho ruido en la grada, Javi. Muchísimo ruido. Está la gente con ganas, ¿no? Ojo, a ver. El balón que se lo quiso llevar Pablo Canet, no pudo. Se enfadó desde el suelo, protestó muchísimo la jugada, pero efectivamente el público está con ganas de fútbol, con ganas de goles y quieren evitar el frío tan enorme que hace. Bueno, pues va a saltar otro delantero al campo. Chico Díaz. Vamos a ver, ¿no? Si sigue teniendo la racha goleadora. Cuidado, vamos a ver. Bola que protege ahí Oñate. Para bien con su pierna izquierda. Yala, el centro es bastante peor. Ahí no había nadie. Se ha precipitado quizás ahí en ese centro. Podría haber esperado un poquito. Es que lo ha sacado hacia afuera cuando los jugadores entraban precisamente para el lado contrario. Pero bueno, hay que seguir, ¿no? Pues Chico Díaz, no sé por quién va a saltar. Quizás Porito. No sé. Jugará con dos delanteros. A lo mejor Albertito no quiere enforzarlo más. Sí, puede ser. Ahora lo veremos. Porque, bueno, claro, ha habido la sustitución ahí de Pablo de Castro antes por lesión. Como comentan, vamos a ver qué pasa ahora. Va a sacar de nuevo David. Lo hace largo desde su portería. El esférico lo toca Berlán haciendo valer su altura. Ahí, de nuevo Berlanga. Falta. Se queja Berlanga muchísimo de esa entrada. Lo que pasa es que este tipo de situaciones hay que defender primero y luego protestar. Y mejor no protestar. Él se podría haber quedado solo. Y eso hubiera sido peligro en la portería de Romero. Va a saltar. Albertito. No, Mané, Mané, Mané. Mané se va. Bueno, pues va a seguir con los dos delanteros. Y Mané se retira. Mister sabe perfectamente lo que hace. Mejor que los otros. Y tendrá... Creo que va a pasar... Albertito quizás juegue más pegado a banda. Y quede arriba tanto Ito como Chico Díaz, ¿no? Y ahí Chico Díaz más como delantero. Y ahí Toa lo mejor puede aprovechar esos espacios que puede haber ahí. Bueno, pues ha entrado, por lo tanto, Chico Díaz, que es el número 15. Perdón, el número 15 por el número 11 por Mané. Dos cambios, por lo tanto, ya en las filas de las vecinas. Y el Cádiz. El Cádiz va a hacer un cambio. El 6 por el 14. Es el cambio que ha hecho Mere. Valdomero hermoso Mere. El ex del Algeciras Cuy de Fútbol. Un hombre al que, bueno, yo sé que la afición y nosotros mismos también le tenemos un aprecio, un cariño especial. Porque han sido muchos días junto a él. Muchos días. Además, muchas alegrías. Ojo ese balón. Suelto ahí en el área. Menos mal que lo pudo tocar. Ojo. Y al final, solo con puños, ¿eh? No va a haber falta, ¿no? Yo lo pienso, yo lo pienso. Pero, de momento, la bola suelta. Y Romero, que pudo parar. Un balón que iba adentro. Sí, buena intervención ahí de Romero, que, como siempre, ¿no? Lleva todo el partido muy atento. Y gracias a él, pues, ha evitado una oportunidad clarísima de gol. Y vamos a ver que saque de esquina. Romero que para de nuevo. Una jugada de mucho peligro. Bueno, pues, así las cosas todavía se mantiene el 0-0. Y van a intentar, yo creo, que los albirrojos con más énfasis que el Cádiz. Aunque ellos van a aprovechar todo lo que puedan. Pero, como digo, el Cádiz, este empate le sigue manteniendo primeros. Y eso les vale. Claro que les vale. Uy, Vallejo, menos mal, que ahí se equivocó. El esférico de nuevo lo tiene el conjunto amarillo. Y, efectivamente, tiene que acabar la jugada ya, como ahora. Ponerse en situación todos a jugar otra vez. Y que el Cádiz no tenga embotellado a las vecinas porque es que estaba ahora mismo, tenía a todos los jugadores fuera de su sitio, ¿eh? Sí, estaba metiéndonos ahí atrás el Cádiz Benetton en un minuto. Y parece que Romero está, por lo menos, tocado. Venga, se ha atendido ahora. Pues esta es buena. Ahí el Cuádricep se ha hecho daño. Digo que esta es buena porque Romero... Ya lo que faltaba que seleccionase. Romero es precisamente el que juega el día 6 con la selección andaluza y por el que no juega el Algeciras y por el que no va la peña, no va a entrenar. O sea, nosotros no vamos tampoco a retransmitir. Esto, al final, es un cúmulo de circunstancias alrededor de un jugador, de Romero. Bueno, porque además la selección andaluza, Chaparro, el técnico, tenía tres. Tenía a Siles, tenía a Albertito y a Romero. Pero, bueno, Albertito lesionado, esto y lo otro. Según mis noticias, el que va solamente es el guardameta. Esperemos. Igual por haber jugado hoy sigue yendo Albertito al final. Eso tampoco... Efectivamente, habrá que ir confirmando durante la semana. Precisamente es Albertito el que manda el balón sobre la... Bueno, iba buscando a Ayala, finalmente no lo encontró. Y David se hizo con el balón de nuevo. Vuelve a tocar el conjunto amarillo. El recién incorporado, el número 14, Juanpe. Mirá, va ahí la espalda ahora. Buen control del jugador cadista del número 7 de Mario. Y el centro, el segundo palo, va a tener que sacar Loñate. Un poquito más lejos de las cercanías de Romero. Pero sigue moviendo el todopresente número 11, que es tremendo, ¿eh? ¿Cómo juega? Sí, es el mejor de... Por lo menos técnicamente es muy bueno, ¿no? Y es un jugador muy rápido y yo creo que este puede llegar a jugar en primera división. Vallejo, con ese nombre nos quedaremos porque la verdad que nos ha gustado mucho. Quizás para mí es el más destacado de este Cádiz B, aunque... Ojo, ¿eh? Que también Momo está bien, que el número 8 juega Duarte Perfecto. Bueno, son varios los que realmente tienen una calidad tremenda. Sigue moviendo el Cádiz. Está jugando más que el Algeciras en este compás, en estos compases de Ecuador de la segunda parte. Me gustaría decir lo contrario, Javi. Yo sé que tú no lo compartes conmigo, pero es así, ¿eh? Está siendo el equipo que controla el partido. Vamos a ver si eso no... Que no le bache eso al Cádiz, ¿no? Para sacar algo hoy de aquí. Cuando ya se prepara otro cambio en las filas del Cádiz, el número 16 es el que está... Cuidado, cuidado, cuidado. ...presto para ello. Uf, mirate, ahí sacó otro balón de peligro. Y ahora, hombre, a Ito le han hecho claro una falta clarísima que va a tener que sacar el conjunto albirrojo muy cerquita del vértice del área. Bueno, pues cambio, Javi, ahora sí. En el Cádiz. Cádiz B. Va a sacar al número 16 por el número 7. El número 7, que es Mario. Sí, el 16, David Toro por Mario. Minuto 70. Esto continúa con el 0-0. Queremos algún golito de la Agencia. A ver si es capaz de hacerlo, pero es que no llega ni a portería con la claridad que se merece. Ahora mismo, en un partido como este, ha tenido tres, poco más. La de Ernesto, el posible penalti de la primera parte y un rebate después de un córner. En el 15, no ha hecho más el conjunto albirrojo. Ahora bien, chico, para Pablo. Manga Pide. Aplaude el público intentando meterle un poco de intensidad al partido. Ellos defienden tanto que no puede entrar en Algeciras. Bueno, pues ahora en triangulaciones puede. Pablo, no la dejes atrás. Bien ahora. Perfecto para ese centro que hace... Uy, ha tocado el palo, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Bueno. Yo no sé si le ha llegado a rozar el jugador del Cádiz B. Ahí ese balón. Bueno, pues ahora lo ha conseguido a base de triangulitos, a base de paredes entre uno y otro. Y luego ya desatascando la zona con un pase a banda donde... El primer control no fue bueno de Doña Telo, pero luego consiguió sacar un centro. Hay que hacer eso, pero con más rápido, ¿no? Que podamos crear más hueco ahí. Y ahí ha habido tarjeta, ¿eh? Sí, yo creo que se la estaba jugando Momo, cartulina amarilla. En la jugada anterior, en el salto anterior, a Salas también le han dado un codacito. Y es que los saltos y demás juegan... Están acostumbrados. Sí, a defender con los grandes del Cádiz, imagino. No sé, no sabría decirte qué es, pero... Se defienden muy bien y... Tanto es así... Que el equipo... De la oficina está siempre con algún jugador en el suelo. Bueno, va a sacar Pablo Ganet. Un minuto 28, segunda parte. Estadio nuevo mirador. Pablo la saca al lugar donde están muchos jugadores, pero del Cádiz todos. Va a dejar pasar para que sea córner. Y corre de nuevo el ecuato guineano para sacar desde la esquina. Ahora no está Manet. Y ahora... Sacará... Ahí con Chico Díaz también tenemos mucha altura ahí para poder marcar de nuevo en un saque de esquina. Berlanga, Chico... Salas, vamos a ver. Ahí está sacando... ¡Segundo palo! ¡Bola! Que se remató, pero no del todo bien. Sí, no cogió... Fue Chico Díaz, no el que remató. Sí, no cogió fuerza ese balón y no fue a la portería. Cuidado ahora. Se enfadó mucho Chico Díaz en esa jugada. Ojo porque el balón queda suelto frontal del área. Vamos a ver Romero. Bien. Balón que... Tenía peligro. Pero finalmente la defensa se... Se pudo rehacer para... Que el esférico llegara... A las manos de Romero. Que saca... Buf, otra vez. Ahora se está jugando la expulsión en el central del Cádiz. Otra vez. El choque ahora de Momo con Chico Díaz. Y ya le están recriminando, eh. Albertito le está diciendo que ya está bien. Es que esa hubiera sido la expulsión, eh. Que va a línea, eh. Ganet y el 14 se están ahí enzarzando. Que son muchas, eh. Las que hemos visto. No ha sido una. Sí, el Cádiz B, eh. Casi todos los años le pasa como al Sevilla C, ¿no? Que suele ser un equipo... Que le gusta mucho el otro jugo, digamos, ¿no? También. Se cumple la media ahora en el Estadio Nuevo Mirador. Mediana de la segunda parte. Siguen pasando los minutos entre el primero y el segundo de la clasificación. Se prometió un partido igualado, pero... Tanto, tanto, tanto. Que de momento no hay ninguno que haya abierto la lata y que pueda haber marcado su golito. Pablo Ganet, entre muchos hombres. Defiende perfecto el equipo de Mere. El centro... ¡Qué paradón! Se acaba de marcar ahora mismo el portero. ¡Qué paradón! Buen remate del 9 del Algeciras. Buen remate de Ito. Y cómo ha parado, eh. Sí, parecía que no iba a ser para tanto ese remate, pero al final iba muy ajustado ahí al palo del portero que ha reaccionado muy bien y ha enviado ese balón a saque de esquina y esperemos que ahora podamos marcar. Vamos a ver. Va a sacar el balón. El esférico que lo rechaza la defensa. Ojo que le cae ahí al jugador número 9. Se enfada Javi Visos, se enfada también el público y es que tiene que mantener la intensidad de las Algeciras en el ecuatoquiniano. Ahí está jugando Pablo Ganet entre empujones y empujones. Es falta, ¿no? Estaba buscando la falta desde el principio de esta jugada y Pablo Ganet que ha estado muy listo, ¿no? La falta fue de Set. El número 9, el jugador de color que ha estado también muy activo durante todo el partido. Lo que sí que vemos en el Cádiz ve que todos descienden y todos atacan. Lleva el sello de Emer este equipo, está claro. Además contribuye la forma física, la juventud, la calidad de un equipo que tiene elegidos a sus jugadores. Yo creo que la combinación es perfecta. Ojo, el centro lo saca la defensa. Le va a caer ahí Ernesto. Un balón que le va a sacar. Le va a mandar alto y por lo tanto no tiene mayor peligro. Tuvo uno en la segunda parte. En el minuto 4. Que desde lejos, entre el portero y el palo lo pararon. Y luego el remate de Ito, que la verdad ha sido un remate que pudo entrar, ¿eh, Javi? Perfectamente. Y ahora parece que ha recuperado el balón en la Algeciras. En la segunda parte que tiene dos jugadas para la Algeciras y dos jugadas para el Cádiz. No más. Está siendo un partido nivelado en este aspecto, en la segunda parte. Decíamos antes que llevaba más tiempo el balón en su poder en el conjunto cadista. Pues ahora yo creo que ha levantado las líneas en la Algeciras. También el Cádiz seguro que da por bueno el resultado y más o menos se quiere mantener con él hasta el final como mínimo. Si luego le dejan marcar, mejor que mejor. Esperemos que no, ¿eh? Por supuesto, yo es que me pongo en el lado del Cádiz. Y que ahora mismo, Javi, seguro, si estuvieras en su piel, mantener la primera plaza es mucho, ¿eh? Hombre. En campo de la Algeciras. No olvidemos que estamos jugando en el nuevo mirador. A Berito. Le pega Ito. Fuerte, pero desviada. No estaba mal pensado, ¿eh? Por lo menos está teniendo más intervencionito en estos minutos, ¿no? Que en todo el partido. La verdad. Y va a saltar, creo que es Ranchero, ¿puede ser? El 16. Ranchero. Sí, sí. Bueno, pues... Ahora yo creo que sí que quitará... O Aito. O Aito está empezando a entonarse, no sé. No, Ayala. Ayala no... Hoy no ha podido intervenir demasiado, no ha estado bien cubierto ahí por su par y tampoco la Aito ha buscado tanto esa banda, ¿no? Pues en el 33 de la segunda entra el jugador Ranchero, que ha tenido también algunas oportunidades, no muchas, de hecho se rumoreó, Javi, que se marchaba, que estaba disgustado por no tener minutos. Sí, la semana pasada, no, la anterior se dio por hecho que se iba a ir otra vez, ¿no? Y ya José Antonio, incluso en rueda de prensa, lo habló claro, es jugador de la Agencia, no le van a dejar marcharse, tiene que luchar los entrenamientos para jugar y si juega o si entrena fuerte y se merece el puesto, jugará, si no, no jugará, o sea. También habló de su juventud y vamos a ver en esta, precisamente, Albertito, Sobreito, ahí está buscando a Ranchero el 16, que casi la atrapa, pero llegó antes el defensor. Es que esas pelotas no hay que esperarlas, hay que ir a por ellas. Sí, eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Que ahí esperó demasiado que le llegara el balón y permitió que el defensa del Cádiz interceptase ahí, ¿no? No se puede estar tan estático, hay que estar activo y además hay muchos ahora ya, ahí súper enchufados ya, con las pulsaciones muy altas. Él acaba de saltar, le cuesta todavía entrar un poquito en juego. Fue, fíjate, fíjate el saque que ha hecho de banda, prácticamente le ha llegado al punto de penalti, ese balón le cae a Scheldt. Corría también por ahí el número 11, Vallejo. Sigue con el esférico Scheldt. Buena ayuda ahí ahora de Pablo Ganet a Ernesto para intentar recuperar ese balón. Pues, ese balón va a ser para el conjunto amarillo cuando ya le faltan estos 10 minutos, ¿sabes? Tavo corre, vuela diría yo. Nuevamente. Cambio, sin prisas, Scheldt que se retira. Aplauda al público. Y entra el número 15. Entra Nacho. Ya han hecho, Javi, los tres cambios los dos equipos, ¿no? Sí, ya han realizado los tres cambios cada equipo y, bueno, me imagino que, si en la primera parte hubo dos minutos, mínimo tres, ¿no? Ahora con los cambios, ¿no? Me imagino. Cambio de orientación va a llegar bien. La cabeza de Oñate. El esférico luchado entre dos hombres es falta. No deja absolutamente nada. Este árbitro lo pita. Y estaba cerca, ¿eh? Ha visto falta ahí. Me parece muy lejana para disparar directo, pero otro balón en sí, en rosca, le puede dar peligro a ese nuevo ataque del conjunto amarillo, el conjunto de Mere. Pues mira, casualmente, el recién incorporado, el número 16. David Toro va a ser el que saque... Bueno, salió el minuto 70, David Toro, posteriormente salió el número 15. David Toro le pega. ¡Bua! ¡Qué golazo ha metido David! Las cosas como son. Golazo, golpeo, seco directo a portería. Y el gol del Cádiz, que lo ha hecho en el 37 de la segunda, Javi. Jarro de Agua Fría, muy tardío, pero sorprendente que bien ha ejecutado esa falta, ¿eh? Te lo iba a decir, ¿no? Que esperaba que no metiese el gol ahora en esta falta, pero bueno. La verdad es que la ha lanzado muy bien este jugador y mira, la primera acción que tiene en el partido. Y por desgracia, pues para nosotros supone el gol que adelanta el Cádiz ve, pero ahora la algecina tiene que saber reaccionar. Que quedan todavía seis minutos y medio más lo que se añaden y bueno, vamos a ver si somos capaces de volver al empate, ¿no? Pues el Cádiz, precisamente con ese hombre, que marcó un golazo en el 37 y que ha hecho que las cosas se compliquen en el nuevo mirador. La verdad es que... Esto puede ser un golpe fuerte, ¿no? Ahora mismo, estoy pensando, ¿no? Los jugadores tendrán que intentar reaccionar ante esto. Vamos a ver cómo lo logran. De momento Chico Díaz lleva la pelota hacia atrás para Ernesto. Hay tiempo, ¿eh? Siete minutitos hay tiempo para hacer jugadas y para intentar mínimo empatar el partido. Vuelve a ser ranchero. El que se echa la pelotita por detrás. No hay nada, dice el árbitro. Y la bola la sigue llevando el conjunto cadista. Y Chico se ha quedado estático. Fuera de juego. ¿Cuándo? Ahora sí. Fuera de juego. Del autor del gol. Del número 15, del número 16, perdón, ya ha visto, no. Sigue con el balón, con el esférico. El conjunto de las que tiran, ahí está. Intentando marcharse a Albertito. Le cae a Pablo Ganet. Pablo tiene a pocos hombres, pero se apoya. Hace parece ahí con uno. Hombre, a ver si ahí puede llegar la nuestra. Venga, pues nueva falta. Y esta es peligrosa. No sé quién la va a tirar. ¿Quién va a ser el que lo intenta? Creo que va a ser Chico, quizás. Chico Díaz. Pues todavía le faltan cinco minutos a esto, más lo que quiera añadir el colegiado, que no será mucho, pero por lo menos dos, tres minutos seguro que sí, por los cambios. El caso es que va a volver el conjunto albirrojo a tener una buena oportunidad, Javi. Si la introduce la portería del Cádiz B, ¿no? Vuelve a ser Chico. Balón sobre la barrera. El esférico sigue siendo de las que tiran es Ernesto. No es tan bueno el centro ahora. Cuando, de nuevo, el conjunto albirrojo va a intentar. Hacerle daño ahí a estos calistas que están jugando muy bien en fases del partido. También ahora, bien Berlanga, había que sacarla así, no había otra. Se ha querido complicar ahí, ha hecho bien. No había otra. Bueno, pues, habrá que intentar hacer algo especial, ¿no? Habrá que inventarse algo, Javi, para que no se escapen los puntos y que no se escape el Cádiz de la clasificación. Porque eso, ahora mismo, dejaría la clasificación. A cuatro puntos nos quedaríamos. A cuatro, efectivamente. Y bajaríamos a la tercera plaza. La liga es larga, pero, sobre todo, el daño moral, con tu afición también. En un partido en el que los dos equipos han dispuesto oportunidades. Yo creo que el empate hubiera sido lo más sensato. Sigue luchando el Cádiz por hacer el segundo. Vamos a ver el balón sobre Berlanga. Y ahí, la bola que se va a marchar directamente. Y esto es lo peor que nos podía pasar, ¿no? Que el partido pueda terminar ahí en nuestra área. Digo que el balón se ha marchado directamente a línea de fondo, pero lo había tocado Josemi, creo que es, el 12, sí. Por lo tanto, habrá que sacar de córner ninguna prisa. Por supuesto, vamos, ya faltaría más. Además que no han ganado hasta el momento los dos, por el momento, los dos filiales, ¿no? En Sevilla C y parece que el Cádiz ve ahora. ¡Buf! Vaya disparo, le salió alto. Pero si la engancha un poquito más abajo, ese balón hubiera entrado, ¿eh? Bueno, pues... Siguen... Con el balón los jugadores de las Algeciras, Albertito. Para Ernesto. Ahora ya el equipo está totalmente fuera del partido, Javi. Sí, han perdido el sitio en estos últimos minutos y vamos a ver. Bueno, balón peligroso. Muy mal el número 16. Creo que sí, 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 el que marcó el gol, precisamente, David Toro, que disparó lejos de la portería de Romero después de un buen pase de Vallejo. Pero así las cosas... Yo creo que en este partido, con una buena defensa que tiene el Cádiz, bien plantado atrás, le va a costar mucho a las Algeciras incluso llegar a la portería de David. Vamos a ver ahora cuánto se añadirá, ¿no? En este tramo final del partido, ya que estamos en el 44. Bola para las Algeciras. Es Pablo... Ganet. Cambia de orientación buscando a Albertito. Albertito va a meter un balón. Bueno, quería meter un balón. Tocó la defensa. Y encima se la llevan un dos contra dos. Vamos a ver lo que hace, porque también va Vallejo, un hombre peligroso. Siempre lo es. El disparo desde ahí, no. Al final la colocan por la derecha o arriba. Se marchó alto. Da la sensación de que se da por perdido el partido, ¿no, Javi? Es una sensación extraña de otros encuentros. Hasta el último segundo y vamos y venga... No sé, ahora... Ha sido quizás... Ha venido demasiado abajo. Una sensación de quiero y no puedo. Vamos abriendo. Importante. Tres minutos. Queda tiempo. Pues tres minutitos más para este partido, para esta décimo séptima jornada, en la que de momento el Cádiz se lleva los puntos del nuevo mirador. Y es que marcó un golazo de falta en el minuto 37 que dejó helados. Un poco más en esta tarde fría. Dejó helados a los espectadores que hoy están en el nuevo mirador. Barón Aéreo buscaba la cabeza del chico, no la encontró. Pero ese esférico sigue siendo del Cádiz. Bueno, pues... Ya sé que no se va a jugar apenas nada. No, ellos van a intentar no jugar nada. Está clarísimo. Está clarísimo. Como me da mucha cosa por los aficionados, ¿verdad? Que hoy han venido con una ilusión tremenda de ver ganar los suyos. Pero esto es fútbol, Javi. No lo tenía fácil de principio en Algeciras, porque el Cádiz es un buen conjunto, no cabe dudar. Pero si en alguna de las que ha tenido hubiera aprovechado, otro gallo nos encantaría. Toda la gran parada que hizo el portero a Chico Díaz, ¿no? Chico... Yo la de Ito. La de Ito fue para mí... Bueno, a los dos le hizo... Sí, sí, pero la de Ito a mí me pareció paradón espectacular. Bueno, también ha hecho alguno Romero, ¿eh? Las cosas como son. Vamos a abrir... ¿Qué de balones ha tocado Ganet? Eso es falta. Eso es falta. Lo que no sé es... Sí, ha señalado, ¿no? Vale, pues... La ha señalizado al final, pero el jugador del Cádiz está muy listo ahí. Va a sacar rápido Ganet, tiene prisa. Hemos jugado ya un minuto y medio, casi dos de los tres que tiene que añadirse. Bola que queda suelta. Venga, Pablo, métete. ¡Ay! Falta peligrosa ahora. Sí, otra falta más. Y hay un jugador del Cádiz tirado, bueno, catorce. El número once, ¿no? El capitán, Vallejo. Sí, ya se ha levantado. Bueno, pues... La última, Javi. A balón parado. No estaría mal, ¿no? Hombre, ayer... Por lo menos salvar un punto, ¿no? Por lo menos. El público que así lo desea. Vamos a ver quién es el que lo lanza. Pablo Ganet. Pero yo creo que... Va Romero, incluso. ¿Dónde va Romero? ¿Qué le gusta? Bueno, pues... El algeciras que va a rematar en esta última ocasión. Vuelve a ser Pablo Ganet. El que ponga la bola pone el segundo palo. Balón suelto que va a sacar la defensa. Hay que darle tiempo a Romero a volver. No sé yo. Ojo. Ese balón que queda suelto. José mí va a tener que mandarla a banda. Y yo creo que ya esto está finalizado. Solo lo que quiera ya el sevillano Manuel de los Santos. Mellado. Final, final, final. Derrota del algeciras en casa. Frente a un Cádiz B. Que, hay que decirlo, es un gran conjunto. Y que quizás hoy... En algunos momentos del partido ha merecido la victoria. Pero también el algeciras. Yo, en empate, creo que hubiera sido lo más justo. La realidad es otra. La realidad es que hoy el conjunto del Cádiz se lleva los tres puntos. Y, bueno, pues... Ese gol, a verás, también. Que cuenta, ¿verdad, Javi? Realmente se van a ver las caras, seguro, en el final de la liga, estos dos equipos. Sí, jugaremos en la jornada 36 ya de competición. Y habrá que ir a sacar los tres puntos a Cádiz, ¿no? Y, bueno, esperemos que para la próxima jornada ya frente al Gerena, pues el equipo se rehaga. Que va a tener ahora... Quizás, a lo mejor hubiera venido... Ahora, con este resultado es más fácil decirlo, ¿no? De jugar seguido en Lucena porque no tienes tiempo de pensar en otra cosa, ¿no? Pero, bueno, esperemos que para la jornada 19 el equipo vuelva a la senda del triunfo, como había hecho las dos semanas anteriores. Bueno, pues, ya saben, perdió el conjunto de las Algeciras. Lo hizo por 0-1 frente al líder, al Cádiz B, que se mantiene en esa primera posición con cuatro de diferencia al Algeciras. Bueno, pues, decirles que el fútbol vuelve, regresa, como decía Javi, no esta semana, que otros equipos iban a tener liga, pero las Algeciras no. Por lo tanto, el día 6 no habrá liga. La siguiente, Javi, corrígeme, será el día 17. La siguiente será el día 20. 20, y la siguiente ya el 7 de enero, ya en el año 2019. Bueno, pues, 2018. La verdad que nosotros despedimos con esa pena, ¿no?, de haberes contado una derrota y el público también. Verán muchas cosas. Ha hecho frío un día desapacible. Querían algo más, querían al menos el empate. No ha podido ser. La semana que viene no tendremos fútbol. Recuerden, la siguiente sí. Nos veremos entonces. Hasta entonces, pasen buenos días. Adiós. Nacex, empresa líder en mensajería y paquetería express y Algetoner, especialistas en muebles de oficina, patrocinan este partido. Adiós. Adiós. Adiós.